HOMBRES INUSTRES Aquí está, es un vehículo de la marca Toyota de color gris Nos comentan que se llevaron a las personas, a los circulantes Por allá están corriendo más, hay mucho nerviosismo por parte de los oficiales Y hay mucha gente aquí pasando, cruzando Estamos aquí viendo esta situación y vimos que las unidades salieron a alta velocidad Salieron a alta velocidad rumbo al Paseo del Mineral Presiblemente se trata de otra situación de riesgo y hay mucha gente cruzando Hay mucha gente aquí por la zona, hay muchos vehículos cruzando en estas zonas de riesgo Ya se llevaron a las personas detenidas, se fueron las patrullas a alta velocidad Y hay muchos vehículos aquí, deben de evitar completamente la zona para no verse Imagínense verte involucrados en medio de una balatera Es muy difícil, las situaciones son de riesgo Y pues si el tráfico, la mayoría son señoras con niños que están aquí cruzando por la zona Entonces, son situaciones de alto riesgo Deben de tomar en cuenta que eviten la zona, tanto a pie como en vehículos Para no verse en medio de un conflicto armado Esta es la situación que se vive aquí en Terminio Zacatecas Esto ya es parte de la zona centro Es un vehículo Toyota de color gris con hidros colorizados El cual venían persiguiendo Y pues al no quererse parar Se hizo el operativo hasta localizarlo por acá Esto es lo que tenemos aquí señores, sobre la onda silustres Y hay mucho flujo de vehículos Ojalá y tomaran otras vías para que no se vean envueltos aquí en esta situación Esto es lo que tenemos esta tarde México